En el marco del programa La Falla es Cultura, se llevó a cabo una charla sobre dirección de fotografía y realización en el cine a cargo del licenciado Fernando Ceballos, cineasta con experiencia en largometrajes, campañas políticas y publicidades en Argentina, Brasil, El Salvador, Venezuela y República Dominicana. La charla abordó diversos aspectos de la experiencia profesional en el cine, como la evolución tecnológica de los equipamientos y las habilidades que cada profesional puede desarrollar según los entornos donde se trabaje, de forma que se puedan ampliar las capacidades y asumir otros roles ante equipos de trabajo reducido. La charla contó con la adhesión de colectivos del rubro audiovisual y fotográfico, como AFOPSE, La Moviola y La Mostra Visual.